Estamos acá de vuelta, gracias por su sintonía. Última hora, tremendo Sandy. El volcán de fuego mantiene actividad. Explosiones leves, explosiones moderadas. ¿Pero qué está pasando en ese lugar? Vamos a trasladarnos en este momento, Julio, con Héctor Morales, porque él nos tiene el reporte desde la ciudad colonial. Héctor, buenas noches, es un gusto saludarte. ¿Qué nos puedes compartir en cuanto a lo que se ha podido observar y sentir como consecuencia de la actividad del volcán de fuego? Buenas noches. Buenas noches, Andy. Licenciado Julio Staramonti, por si en efecto, hace unos minutos, más o menos, bueno, el tiempo marcaba las 9 de la noche, las 21 horas con 16 minutos, cuando una fuerte explosión hizo que también vibrara la tierra, un fuerte sismo, podría llamarse de esa manera, un retumbo por parte del volcán de fuego. Y es que este se sintió en el departamento de Zacatepeque, en el departamento de Chimaltenango y en el departamento de Escuintla. Una fuerte explosión con una inmensa columna de lava y de ceniza que por un momento, unos 20 minutos, estuvo cayendo ceniza en los techos de las casas, al menos de la parte central del departamento de Zacatepeque. Había reportes hasta hace unos instantes por medio de los medios de comunicación locales de Chimaltenango y Zacatepeque sobre la caída de ceniza que estaba generando el volcán de fuego. Este retumbo hizo que muchos se alarmaran porque fue muy fuerte, fue un sonido estridente del volcán de fuego, al igual que la tierra tembló, y al mismo tiempo se podía observar la fuerte columna de humo y de ceniza incandescente. La verdad es que a esta hora de la noche se iluminó el cielo de color rojo por completo y esto llamó la atención de muchos que se alarmaron debido a la fuerte explosión que el volcán de fuego presenta. Recordemos que ha estado activo en las últimas horas el incibume, por medio también de la conreda, van a conocer que la actividad del volcán de fuego estaba entre moderada y algunas explosiones que se dejaron sentir durante todo el día. Sin embargo, a esta hora de la noche, les repito, a las nueve con dieciséis minutos se dejó sentir esta tremenda explosión que sí alarmó a los vecinos por lo fuerte que fue y recordando que ante la situación que pasó hace dos años, ahora todos están pendientes de lo que haga el coloso del volcán de fuego en los tres departamentos en donde prácticamente se sienten y en donde está territorialmente el volcán de fuego, porque es Chimaltenango, Zacatepeque y parte del departamento de escuinta. Así que hasta hace unos instantes dejó sentir había ceniza cayendo prácticamente sobre las casas de unos sectores de estos tres departamentos que se dejaba sentir por el volcán de fuego. Esto hay que recordar que también el volcán de Pacaya estaba activo en horas de la noche y se dejó sentir también parte de la actividad propiamente de estos dos que son los colosos que están en el área central de Guatemala. Así que el reporte de la Antigua Guatemala no se reportan daños por el momento y a los cuerpos de socorro están realizando el monitoreo específicamente en el área de San Juan Alotenango y la parte que colinda entre San Juan Alotenango y Escuintla. Alotenango es el municipio de Zacatepeque que colinda en la parte sur con el departamento de Escuintla y en donde se encuentra el volcán de fuego que ya sabemos de todos es conocido lo que sucedió hace dos años, pero en esta ocasión, como les repito, la fuerte explosión que se tuvo sí alarmó a los vecinos porque se escuchó muy fuerte y fue el temblor también que se dejó sentir no solamente en Antigua Guatemala sino en los municipios cercanos. Gracias Héctor por compartirnos esta información y de esta forma también dar a conocer lo que está pasando. Sabemos que el INSIBUME y también la Conredo mantienen el monitoreo tanto en el volcán de fuego como en el de Pacaya derivado de las explosiones que han presentado que normalmente eran moderadas. Sin embargo, en el volcán de fuego se ha registrado esta que fue fuerte y según indican todavía está dentro de los parámetros normales pero que debido a que la poca contaminación ambiental es más audible que en el día obviamente esto ha permitido que se escuche aún más fuerte. Se mantienen los monitoreos y por supuesto nosotros le estaremos dando seguimiento para que usted conozca lo que está pasando. ¡Gracias!